Mi calle es llevar No tengo tiempo que perder Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O a ver que pierdas el timón Poner tu nombre en la palabra O amarte en cada atardecer Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Decir que existe alguien más Y ahora como en tu lugar Si quieres hoy puedes venir Dale una fiesta para ti Por tu ventana te paré Si no la pierdas esta vez Ese perfume me mojaré Te llevarás a confesión En una oscura dimensión Con la guarida de lejos ¡Vamos! ¡Fuerte! Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Exigir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Yo no quiero que me des tu amor Ni una seria relación No quiero robarte mi corazón Yo no quiero que llores por mí Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención A ver qué tal te vamos Tan solo quiero tu calor Ven a dejarte alastar Y esta noche nunca acabará No tengas miedo a desventar No me sigas en el viento Y no me sigas alastar Y espuillas el viento transformar Tan solo quiero tu calor A ver, cuando dices Cuando brille el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mí Cuando brille el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mí Yo no quiero que me des tu amor Ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención Tan solo quiero tu calor Cuando brille el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mí Cuando brille el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol